¡Un saludo para los pregoneros! 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 y que actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México. Ante la magnitud de esta investigación que se ha realizado de manera profesional y certera y dada la compleja red creada para el otorgamiento de permisos para la construcción de departamentos, se indaga a varios ex servidores públicos de esa demarcación que en su momento daremos a conocer conforme lo permitan las investigaciones. Todas las actuaciones realizadas por esta Fiscalía se han llevado a cabo en apego a los protocolos en la materia y en absoluto respeto a los derechos humanos de todas las personas. La Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la ley, por lo que refrenda su compromiso para investigar a quienes cometan cualquier conducta fuera de ella y con ello evitar la impunidad. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Para que ustedes se den cuenta, y no solo es esa situación. En su momento, ya tiene unos años, por ahí del 2015, se había dado a conocer el escándalo de corrupción en Benito Juárez en donde se había envuelto Jorge Romero y su clan. Esto decía Salpica Amadero. La denuncia de un proveedor de la delegación de Benito Juárez, al que funcionarios panistas pedían moche del 30% sobre los contratos que eran otorgados frecuentemente mediante falsas licitaciones, involucra hoy directamente al jefe delegacional con licencia y candidato, al diputado local plurinominal Jorge Romero Herrera, cuyo director general de administración y hermano suyo en el clan de los OSEA, quien era quien firmaba esos documentos. Entre los encargos que recibió el contratista se contaron materiales proporcionados para el propio Romero Herrera y a petición expresa de este, mantas de apoyo a la reelección del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, que así se vio también beneficiado en dicha corrupción. El contratista Javier Salas Cepeda decidió hacer una denuncia durante el noticiario de Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva debido al incumplimiento de varios pagos pendientes. Dijo que el encargado directamente de solicitarle los moches o comisiones era el subdirector de recursos materiales de la delegación Benito Juárez, Fernando Flores. Pues, fíjense, alguien dijo algo sobre esto, y todavía el sinvergüenza de Romero Herrera anda como ahorita diputado, y sí, y sí, como coordinador del grupo parlamentario del PAN en estas 65 legislaturas. Legislatura, pero. fíjense ustedes nada más. Y todavía, si los señores creen que tengan argumentos para poder pararse ahí, hablar, y dar, según ellos, una cátedra de qué es portarse bien, de acabar con la corrupción, de regresar a un México que sea próspero, yo no les creo absolutamente nada. Todos los que están en el PAN, para que ustedes se den cuenta, tienen cola que les pise, y van saliendo, y los muy sinvergüenzas, se creen los muy inocentes, los muy rectos, los muy pulcos. se necesita muchísimo estómago, la verdad, para los que tienen que aguantar toda esta situación, hablando, de sus compañeros, ahí en la Cámara de Diputados, sabiendo toda esta situación, y que nadie hace nada, fíjense, bola, de hipócritas, corruptos, rateros, aprovechando, su poder, para hacerse de dinero, y para eso quieren regresar, queda más que claro, vean esto. Yo tenía hijos chiquitos, no lo hablé antier, lo hablé hace un año, antes de asumir la coordinación del grupo. Mi amor, esto es lo que puede pasar, asumiendo un papel de oposición, pero lo vamos a asumir, porque es lo que nos encargó, la gente. Como dijeran ustedes, hasta donde tope. Tope. Así. Queremos que tope usted, pero en la cárcel. Cada vez, se va viendo, lo que hizo en la Benito Juárez. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día, servidor y amigo, y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, y como siempre, oídos sordos, Marco Cortés, no va a decir absolutamente nada. Que sigan pasando un bonito día. Recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla.